Y ellos salieron de Egipto, era un viaje de aproximadamente 400 kilómetros si se hacía de manera directa, pero Dios los llevó hacia el sur. Vamos a poner la imagen. Dios los llevó hacia el sur, está lo que se llama la península de Sinaí. Ellos salieron, donde dice Delta del Nilo, cruzaron el Mar Rojo y lo que tiene la flecha roja, naranja, ese fue el recorrido que ellos hicieron. Cuando llegaron a aquel punto donde dice Canaán, estaban ahí en un lugar que se llama Cades Barnea, para entrar ya a la tierra prometida. O sea, ya había pasado alrededor quizás de un año, quizás un poquito más de un año, haciendo ese recorrido para llegar a la tierra prometida que Dios le había dicho. Estaban ahí ya, como uno dice, a tiro de Egipto. Entonces, ese es el contexto. Ahorita quizás vamos a volver a esta imagen. Vamos al libro de números. Este es el contexto de donde ellos se encontraban en este momento. Dios le había dicho, en Deuteronomio 1, versículo 8, Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, dice que ellos salidos de Oreb, anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová vuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces, aquí en el versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, príncipe, entre ellos. Yo te pudiera decir, con estos dos primeros versículos, ¿qué aplicaciones uno pudiera sacar? ¿Cuáles enseñanzas uno pudiera sacar? Uno pudiera sacar muchísimas enseñanzas. Por ejemplo, dice, Jehová habló a Moisés. Una enseñanza para mí es la importancia de recibir una palabra de Dios. La importancia de, antes de hacer algo, principalmente algo importante, recibir una palabra de Dios. Por ejemplo, puedo hacer la aplicación aquí. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿cuáles eran las instrucciones? Por ejemplo, si yo soy soltero, quiero buscar compañero, compañera, necesito una palabra de Dios, necesito una dirección de Dios. Si voy a estudiar una carrera, bueno, necesito que Dios me guíe. Si voy a comprar una casa, o me voy a mudar de casa, o voy a salir del país, tengo una oferta, lo que fuera. Hay cosas importantes donde uno necesita una palabra de Dios, uno necesita la dirección de Dios. Esa es una aplicación, ustedes pueden sacar muchísimas otras aplicaciones. Pero, en cuanto a mí, yo vi la importancia de recibir una palabra de Dios cuando uno va a realizar algo importante, algo trascendente. Dice entonces, versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, que fue la región donde vimos ahí, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos eran príncipes de los hijos de Israel. Algo que yo veo aquí, y Moisés los envió, dice la otra versión, de acuerdo con la orden del Señor, fíjense que lo dice un poquito más claro. También la otra versión dice, de acuerdo para, cumpliendo la orden del Señor, y dice la cuarta versión, así que Moisés envió desde el desierto de Parán, a doce jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. O sea, Dios habló, pero también era una orden, era un mandato. Aquí, en la versión nuestra, no se ve tan claro como un mandato. Por eso es importante uno ver otras versiones, para conocer mejor el sentido de la palabra. Eso es prácticamente lectura comprensiva. Entonces, si yo estoy entendiendo que Dios está mandando algo, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerlo, ¿verdad? Primero, preguntamos a Dios. Segundo, escuchamos de Dios las instrucciones o el mandato. Y en tercer lugar, obedecemos a Dios, ¿verdad? Y no somos, como dice el libro de Santiago, que vamos a un espejo, nos miramos, y vemos todas las cosas, ¿verdad? Que nos hacen falta, y luego nos vamos y nos olvidamos de cómo éramos. Ese es el oidor olvidadizo. Pero el hacedor de la palabra es el que mira y entonces corrige, actúa, obedece, hace. Entonces, aquí, una de mis aplicaciones, de mis enseñanzas, para mí, es la importancia de no solamente oír la palabra de Dios, conocer lo que Dios dice, sino obedecer lo que Dios dice. Entonces, en la Biblia, ya nosotros tenemos tantas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, tantas cosas. En cuanto a la familia, en cuanto a los negocios, en cuanto a la conducta, en cuanto a cómo comportarnos, en cuanto a todo, cómo relacionarnos, en cuanto al matrimonio, el trato con los hijos, trato con los padres. Hay tantas enseñanzas en cuanto a la pureza, la santidad, el gobierno, todo. Hay tantas enseñanzas que, obviamente, Dios nos habla también de manera particular. Dios nos habla de manera personal a nuestro espíritu. Y uno siente una palabra de Dios, pero nosotros tenemos ya la palabra escrita. Así que tenemos estas dos fuentes, la principal, la palabra escrita, y la secundaria, que es subjetiva, es lo que Dios nos dice a nosotros. Obviamente, lo que Dios nos dice a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra escrita. Por ejemplo, si la palabra escrita habla a favor del matrimonio y contra el divorcio, yo no voy a decir, no puedo decir, que Dios me dijo que me divorciara de mi esposa para casarme con otra persona. No. Eso, lo que Dios me diga tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Pero, lo que estamos hablando aquí es la importancia de no solamente escuchar la voz de Dios, conocer la voz de Dios, sino obedecer la voz de Dios. Que eso fue lo que hizo Moisés. Moisés los envió y envió a estos hombres a partir del versículo 4. Puedes subir un poquito, por favor. A partir del versículo 4, dice, estos son los nombres, y ahí les da todos los nombres. Al final, en el versículo 16, se habla de Oseas, hijo de Anún, que Moisés le puso por nombre Josué. Grábense ese nombre, Josué. Hay un libro en la Biblia incluso, que se llama... No, que se destaca la figura de Josué. Josué, si hay un libro. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál era el propósito? Bueno, el versículo 17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Diciéndoles, subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra. ¿Cómo es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas? Eso yo no sé si ustedes lo entienden bien. Yo no entiendo bien ese campamento o plazas. Vamos a ver el versículo 19. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Ah, ok. Buenos o malos, fíjense cómo son sus ciudades, si están a campo abierto o si son fortificadas. Dice el versículo 19. Y si la tierra, el versículo 19, es buena o mala. Ahora, en la TLA, el versículo 19 está junto con el 20. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles. Fíjense que cuando uno va leyendo, en otras versiones, el sentido, el significado, se va aclarando. Uno dice, si son campamentos o plazas. Bueno, nosotros conocemos las plazas que hay aquí, ¿verdad? Los centros comerciales. Pero entonces uno piensa plazas. Pero al leer otras versiones, uno se da cuenta de lo que quiere decir. Si estamos hablando de ciudades con sus murallas bien protegidas o si están a campo abierto. Si son más fáciles de invadir o si son más difíciles de invadir. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. No, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. No sé si ustedes se preguntan, pero yo me preguntaba. Ya Dios le había dicho que le iba a dar esta tierra. Obviamente Dios conocía la tierra. Dios con su poder iba a acompañarles, iba a respaldarles. ¿Por qué Dios quería que ellos hicieran este reconocimiento? Que ellos hicieran esta exploración. Aquí la Biblia no nos dice por qué. Pero mi impresión, mi idea personal. Es que a veces Dios nos va llevando por parte. En cuanto a sus planes y a sus propósitos. No nos deja ver a veces todo el plan, todo lo que va a pasar. El plan completo. Quizás porque nos asustaríamos. Y quizás no haríamos nada. Sino que Dios nos lleva muchas veces a través de procesos. Y nuestros ojos se van abriendo poco a poco. Probablemente, si a mí me hubieran dicho desde el principio que íbamos a construir este templo. Probablemente yo me asusto y no me meto en esto. Si yo hubiera sabido todos los desafíos que íbamos a enfrentar. Quizás yo no me meto. Pero el Señor nos va llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muchas veces, porque a veces mucha luz ciega, ¿verdad? Deslumbra uno. Eso también es válido para la conversión. Muchos de nosotros hemos atravesado por procesos antes de convertirnos. Que alguien nos habla, vemos un programa de televisión, alguien nos invita a la iglesia, leemos algo. Tenemos algún tipo de contacto y vamos en un acercamiento al Señor de manera progresiva. En ese sentido, también nosotros debemos tener paciencia con aquellos que no conocen al Señor. Y no querer que como ya nosotros tenemos la luz, que inmediatamente ellos también tengan la luz. Y que reciban al Señor como nosotros y comiencen a crecer como nosotros. Y que tengamos la revelación que nosotros tenemos. No. Es despacio. Es como los padres cuando tenemos nuestros hijos. Ya nosotros sabemos hablar, sabemos caminar, sabemos comer, sabemos bañarnos, sabemos hacer de todo. Pero ellos no. Estamos en un proceso lento. Y así mismo yo creo que Dios hace con nosotros muchas veces, ¿verdad? A veces nos puede decir todo de golpe y porrazo como Él quiera hacerlo. Pero yo creo que muchas veces Dios nos lleva por proceso. Y esa fue una de las aplicaciones que yo saqué de aquí. Y dice el versículo 21, y ellos subieron, versículo 21, súbelo por favor. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Es decir, que la anduvieron. Bueno, dice el versículo 21 en la segunda versión, los doce hombres se fueron y exploraron la tierra. El otro texto dice, exploraron también. El otro texto, cuando los jefes israelitas fueron a explorar. Es decir, que hicieron una tarea de exploración. Yo pienso que eso es sabio, ¿verdad? Explorar. Pero recuerden que no estamos trazando doctrina para esto. Que estamos sacando aplicaciones e enseñanzas. Que en un caso pueden aplicarse y en otro caso no se aplican. Por ejemplo, lo más lógico, si tú te vas a mudar de aquí a otro lugar, aunque sea dentro de la misma capital. Pienso que lo sabio sería ir y explorar, ¿verdad? Déjame ver cómo es este sector. Déjame ver cómo es cuando llueve. Si las calles se llenan de agua. Si voy a otro país. Si me voy a mudar a otro país o a otra ciudad de aquí del interior. Uno hace una tarea de exploración. Y eso es bueno. Pero puede darse el caso. Que el Señor nos dé una palabra. Que me vaya a un sitio sin explorar. Me acuerdo una pareja de misioneros que duró aquí, no me acuerdo. O sea, algunos 30, 40 años. Ahora no me acuerdo cuántos años. Y me estaban contando que ellos hicieron un compromiso por 5 años para venir aquí a la República. Eran misioneros norteamericanos. Y me estaba contando la esposa que cuando ellos llegaron, al otro día, ella estaba segura que se había equivocado de llamado. Segura. Y me dijo, mira Rafael, si no hubiera sido por ese compromiso de 5 años que yo hice, al otro día nos hubiéramos ido. Pero hicieron un compromiso. Me parece, por lo que ella me dijo, que no hubo una fase de exploración. Quizás, si ella viene a explorar primero, no viene. Entonces, quizás por eso Dios la tuvo que traer así, ¡pum! Y ya tú estás aquí con un compromiso de 5 años. Y después amó esta tierra. Y duró, no me acuerdo, 20, 30, 40 años, no me acuerdo cuánto duró. Allí en la vega. Haciendo una labor extraordinaria. Una pareja de misioneros maravillosos, tremendo. Dios a veces nos lleva por procesos y a veces nos lleva al punto de inmediato. Ahora, en el versículo 21 dice que ellos subieron y reconocieron, exploraron la tierra. Es decir, esto es parte todavía de lo que sería la obediencia. Dios les prometió, Dios les habló, Dios los mandó y ellos fueron y obedecieron y hasta aquí vamos bien. Entonces, dice en el versículo 22, da la descripción de lo que ellos encontraron, que vieron allí los hijos de Aná, que fueron a Hebrón, que llegaron al arroyo de qué sé yo cuánto, que vieron unos sigos y todo esto. Y en el versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Por ejemplo, sería interesante hacer un estudio de los números en la Biblia. Este número 40, por ejemplo, se repite varias veces en la Biblia. Dice, cuando vino el diluvio duraron 40 días, duró 40 días lloviendo. Cuando Moisés mató al egipcio, huyó a Madian, donde pasó 40 años en el desierto. Moisés estuvo en el Sinaí durante 40 días y 40 noches. También Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. Todo eso hay texto para esto. Los israelitas duraron en el desierto 40 años. Antes de la liberación que hubo con Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años. Goliat, cuando se burlaba del pueblo de Israel, duró 40 días vociferando. Jonás, cuando fue a Nínive, dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y sabemos que Jesús ayunó también durante 40 días. Entonces, uno puede buscar, hacer un estudio de los números, qué sé yo. Y quizás el Señor nos habla algo, nos dice algo. Tanto el número 40, el número 3, la Trinidad, los tres amigos de Daniel, o el número 4, o el número 6 que dice que es el número de hombres, 7 que es el número perfecto, 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etcétera. Sería un estudio interesante. Le digo esto como poniéndole un granito de sal, por si alguien quiere investigar por ahí. Ellos entonces volvieron de reconocer la tierra, de explorar la tierra al fin de 40 días. Dice el versículo 26, Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de Israel. Es decir, ellos, ¿cuántos espías eran? Doce, doce, ¿verdad? Eran doce espías, doce tribus de Israel, doce apóstoles. Ellos vinieron, reunieron a Moisés, Aarón, su hermano, que eran los líderes, y a toda la congregación de Israel. O sea, de los hijos de Israel, todo el pueblo ahí reunido en Cades. Dice el versículo 26, Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Es decir, a todo. Versículo 26. Vamos a ver la segunda versión. Versículo 26. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón, y toda la comunidad israelita. Y le presentaron a todos ellos un informe, y le mostraron los frutos de la tierra. Y les contaron, diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice que trajeron un racimo de uva, que lo cargaron en un palo entre dos. Imagínense que grande sería este racimo de uva. O sea que una tierra maravillosa, fructífera. Y hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Están dando un reporte positivo. Ahora, el versículo 28. Dice, más, el pueblo, es como un pero, ¿verdad? Cuando tú dices, mira, ese muchacho está muy bueno, bonito, esa muchacha es maravillosa. Pero, ya tú sabes, lo que viene de ahí para abajo, dañó todo lo que tú dijiste al principio. Más, vamos a ver lo que dice el versículo 28, en otras versiones. Pero, ahí está el pero. Pero, el pueblo que allí habita, la otra versión que dice la tercera, pero, también la gente. Y la última versión dice, lo malo es que la gente, se parece a muchos de nosotros hablando, ¿verdad? Esto es maravilloso, pero lo malo de eso es, uno, como dicen, cuando le presentan una hoja blanca con un punto negro, dice, ¿qué tú ves ahí? El punto negro. Dice que nadie ve todo lo blanco de la hoja, sino el punto negro. Bueno, dice, más, pero, el pueblo que habita aquella tierra, es fuerte. Y las ciudades muy grandes, y fortificadas. Y también vimos allí, a los hijos de Anak. Unos, una raza de gigantes. Amalek, habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Ahora, aquí comienza, el reporte negativo. Aquí uno puede comenzar a sacar enseñanza, ¿verdad? Cuando una persona va a explorar, y mira un chin de positivo, y mucho de negativo. Y hay personas también que son muy ingenuas, y ven un chin de negativo, y todos lo ven positivo. Eso, eso también pasa. Estos eran, un chin de positivo, y mucho negativo. ¿Somos así nosotros? Eso es parte de la aplicación, que uno pudiera hacerse. ¿Soy yo así? Cuando voy a algo, cuando estoy explorando, cuando estoy buscando algo, veo solamente, las cosas malas, solamente lo que salen de mis labios, son quejas, son señalamientos, de lo que no se puede, de los, de los obstáculos que hay, o también resalto, lo otro, quizás lo pongo, en una balanza, en equilibrio. Dice entonces, el versículo 30, que entonces Caleb, aquí entra en escena Caleb, que estaba en el grupo, que se mencionó antes, entonces Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés. Vamos a ver, este versículo 30, en otras versiones. Dice, Caleb hizo callar al pueblo, en la otra versión, la tercera dice, luego Caleb, le pidió a la gente, que estaba cerca de Moisés, que se callara. Y la otra versión dice, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse. O sea, parece que aquí hubo un, una forma medio drástica, de Caleb, al escuchar, este reporte negativo, de la gente. Hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego, ese luego no es después. vamos a ver, como dicen las otras versiones, subamos a conquistar, esta tierra, vamos, y apoderemos de esa tierra. Es decir, un llamado, a la acción, inmediata. Hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos, luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos, nosotros, que ellos. aquí aparece, una persona con fe, una persona con confianza, un líder lleno de valentía, dispuesto, dispuesto a ir, a pelear, y a poseer una tierra, que ya Dios había prometido. Este tipo de líder, no minimiza los problemas, no ignora, no niega, los obstáculos, pero confía, en un Dios todopoderoso, capaz de hacer lo imposible, posible. Dice, subamos, y tomemos, es decir, acción. No solamente es creer, no solamente es, declarar, no solamente es escuchar, la palabra de Dios, sino, tiene que llegar un momento, de acción, que la fe sin obras, es muerta. Tú puedes decir mucho, si, no, no, yo creo, Dios es poderoso, Dios que se yo, pero tiene que llegar un momento, en que se muestre, con acciones. Eso fue lo que hice, lo que hizo Caleb. Y da una razón, porque podremos nosotros, más que ellos, más podremos nosotros que ellos. Como dice, otra, las otras versiones, estoy seguro, de que podremos hacerlo. Súbelo un poquito, por favor. Vamos y apoderemos, esta tierra, con seguridad, que la conquistaremos. Vamos a conquistar, ese territorio, podemos hacerlo. Es una palabra de fe. Fíjense que la diferencia, lo he dicho antes, la diferencia, entre un pensamiento positivo, y una palabra de fe, y una persona de fe, el pensamiento positivo, no tiene, donde anclarse. El pensamiento positivo, dice, si, se puede, se puede, vamos, 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 se puede, si, 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 no, aquí hay una que se yo, cuánto, o sea, el pensamiento positivo, se nutre de sí mismo. La persona de fe, el pensamiento de fe, se nutre, de lo que Dios ha dicho. Esa es la gran diferencia. Que no es que nosotros somos, meramente positivos, sino que creemos, en un Dios, todopoderoso, que ha hablado, y que nos, y que nos dice, lo que debemos hacer. Entonces, confiamos en Dios, Dios es fiel, Él cumple, su palabra, ya Dios, había hablado. Y estas son de las aplicaciones, que estoy sacando, de este pasaje. ¿Cómo Caleb, se embantó, eso mismo? Se puso valiente. Lo voy a buscar hoy, y me lo voy a aprender, esta palabra. Y yo me pregunto, creemos, que con el poder de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier problema, cualquier situación. ¿Creemos eso? ¿Realmente lo creemos? ¿Lo creemos solamente en la mente, o estamos dispuestos a llevarlo a la acción? Y yo me pregunto, los convenció Caleb, con esa, con esa fe, con ese arrojo, eh, no empantalonado, no, porque tiene que ver con valentía, pero yo me lo voy a aprender. Eso mismo, se envalentonó, eso es, envalentónate, envalent, envalentonémonos. Dice, más los varones, versículo 31, que subieron con él, dijeron, no podremos subir, subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Oye hermano, eso es un problema, cuando uno está, tratando de obedecer, lo que Dios dice, y tú estás en un grupo, y tú tienes parte de ese equipo, con una mente natural, una mente negativa, una mente que no se puede, una mente que son, como definen algunos, protectores de frontera, que no te dejan avanzar, no se puede. Oye, eso es terrible, no podemos, ellos son más fuertes, que nosotros, es decir, lo que tú estás diciendo, no es verdad. Aquí tenemos dos perspectivas, diferentes, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y el otro pensamiento, más podremos nosotros que ellos. ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Con Caleb? ¿O con los otros diez espías? Los diez espías siguen hablando, y dice, y hablaron mal. Al principio hablaron bien de la tierra, pero ahora hablaron mal, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga, a sus moderadores. Es el versículo 32, vamos a ver como lo dice, otra versión. Y comenzaron a esparcir, entre los israelitas, falsos rumores, acerca de la tierra, que habían explorado. La tierra que hemos explorado, se traga, a sus habitantes. ¡Wow! La tierra que exploramos, una tierra que se traga a la gente. ¡Wow! Una tierra como gente. No podremos vencer a la gente, no podremos vencer a la gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes. Ellos estaban, ya ustedes saben, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí, gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos, oigan esto, que interesante, esto es digno de un análisis psicológico. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Langostas, ¿cómo que se llama esto? Los caballitos. ¿Cómo se llama? La esperanza, las esperanzas, esa verde. Como langosta. Ellos, a nuestro parecer, nosotros nos veíamos como langosta, como la esperanza, como estos animalitos, ¿verdad? Como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Oigan esto. O sea, nosotros nos veíamos frente a ellos como langosta. Esos gigantes. Y así, yo no sé cómo ellos se dieron cuenta, que los gigantes también lo veían a ellos como langosta. O sea, esta gente estaban cerra, que para allá no iban. otra vez, otra vez, la perspectiva, de estos diez, era, esa tierra, traga a su gente, el pueblo que vimos ahí, es de grande estatura, había gigantes, aparte de la gente de grande estatura, había gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14, y lo voy a dejar ahí, dice, podemos poner allá arriba, el 14, vuelve arriba, solamente le quita el 3, le pone el 4, y le da entero. Ahí está el capítulo 14. Entonces, toda la congregación, gritó, y dio voces, y el pueblo lloró, aquella noche. Miren, yo, yo no me imagino, ese lamento, de todo un pueblo, influenciado, por diez personas. Eran doce, y Josué y Caleb, tenían otra actitud, por diez personas, todo un pueblo, influenciado, lloró, aquella noche, yo me imagino, en ese desierto, muchas tiendas de campaña, y se oía, el llanto. En el desierto, en el desierto, hay mucho, mucho silencio. Que ustedes saben, que unos de aquí, fuimos una vez, al desierto de Sahara. Y hay mucho silencio. El llanto, el grito, el lamento, las palabras, que se oían, en las diferentes tiendas, de campaña. ¿Cómo el temor es contagioso, la influencia negativa, la ansiedad, la cobardía? ¿Y acaso Dios, no le había dicho, no le había hablado? ¿Acaso Dios, no los había enviado? ¿Acaso Dios, no los iba a respaldar? ¿Dónde estaba, la fe de ellos? Dice que ellos, se quejaron, contra Moisés, y contra Arón, todos los hijos de Israel, se quejaron, contra ellos dos. Y les dijo, toda la multitud, ojalá, muriéramos, en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué duro, qué duro, ¿eh? Estando ya, al punto de entrar, en la tierra prometida, ojalá, muriéramos, ojalá, nos hubiéramos muerto, allá en Egipto. Qué declaración. Y preguntan, ¿y por qué nos trae Jehová, a esta tierra, para caer, a espada, y que nuestras mujeres, y nuestros niños, sean por presa? ¿No nos sería, mejor, volvernos a Egipto? Desde donde ellos estaban, a volver otra vez, para atrás. Mire, me voy a tomar unos minutos, para continuar esta última parte. Ahora ellos estaban, culpando, a Dios. Nosotros podemos, hacer lo mejor, que Dios. Cuando el miedo, se mete, la cobardía, se mete, el diablo, se mete, con un espíritu, de temor, de duda, cualquier cosa, puede pasar. Y esto, influenció, a todo, un pueblo. Y ahora, dijeron, en el versículo 4, decían, el uno al otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Una rebelión. Tomar una decisión, tan importante como esta, en un momento de temor, de ansiedad, de inseguridad, de frustración, era muy peligrosa. Vamos a designar un capitán, y nos vamos a volver. Es como a veces, la persona, en medio de, de una discusión, por un parqueo, una discusión, con, con alguien, que, que lo chocó. Uno solamente sabe, cómo entrar, en un pleito. Uno, uno no sabe, cómo uno va a salir. Si uno va a salir muerto, si uno va a matar a otro, si uno va a caer preso, uno no sabe. Cuando, cuando los ánimos, están así caldeados, mejor es no tomar, decisiones, y apaciguarse. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hace un líder, en una situación así? ¿Qué hace Moisés, y Aarón, en una situación así? Dice el versículo 5, entonces, Moisés y Aarón, se postraron, sobre sus rostros, delante de toda la multitud, de la congregación, de los hijos de Israel. ¿Qué hace un líder, en un momento así, de frustración, de conflicto, de turbación, problema en la familia, problema en la nación, problema en el trabajo? ¿Qué uno hace? Lo primero es orar, hermano, orar, tirarnos de rodillas, rostro en tierra, ayunar, clamar, gemir a Dios. Cuando uno está, en un momento, que uno está, entre la espada y la pared, lo que hay que hacer, es orar. Y las personas, muchas veces, comienzan a buscar, soluciones rápidas, pero lo primero, que debemos hacer, es, clamar a Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían, reconocido la tierra, rompieron, señal de dolor, de duelo, sus vestidos, y hablaron, a toda la congregación, de los hijos de Israel. No solamente, rasgaron sus vestidos, sino que hablaron, a toda la congregación, diciendo, la tierra, por donde pasamos, para reconocerla, es tierra, en gran manera, buena. Si Jehová, se agradare de nosotros, él nos llevará, a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, contra Jehová, ni temáis al pueblo, de esta tierra, porque nosotros, los comeremos, como pan, su amparo, se ha apartado de ellos, y con nosotros, está Jehová, no los temáis. Una palabra de ánimo, una palabra de fe, a una gente, que estaban, en rebeldía, en desobediencia, en temor, en miedo. Y uno pensaría, mira, después de esta palabra, de Josué y Caleb, el pueblo, se iba a levantar, a decir, vamos. Pero, ¿qué pasó? Versículo 10, entonces, toda la multitud, habló, de apedrearlos. La oposición, se iba haciendo, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ahora vemos, una intervención, milagrosa de Dios, ya cuando lo iban a apedrear, parece, pero la gloria de Jehová, se mostró, imagínense, una nube, bajó, en el tabernáculo, el tabernáculo, era, una especie de, de templo, pero hecho de carpas, como una carpa grande, y ellos vieron, esta nube, que descendió, la gloria de Jehová, en el tabernáculo, lo de reunión, a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, hasta cuando me ha de irritar, este pueblo, hasta cuando no me creerán, con todas las señales, que he hecho, en medio de ellos, yo los heriré, de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré, sobre gente más grande, y más fuerte que ellos, wow, nuestras acciones, nuestros pecados, nuestra desobediencia, tienen consecuencias, irritan, a Dios, y aquí vemos a Moisés, como intercesor, pero Moisés, respondió a Jehová, lo irán, luego los egipcios, porque de en medio de ellos, sacaste a este pueblo, con tu poder, y lo dirán, a los habitantes, de esta tierra, los cuales, han oído, que tú, oh Jehová, estabas en medio, de este pueblo, que cara a cara, aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube, estaba sobre ellos, y que de día, ibas delante de ellos, en columna de nube, y de noche, en columna de fuego, y que has hecho morir, a este pueblo, como a un solo hombre, y la gente, que hubieran oído, tu fama, hablarán diciendo, por cuanto Jehová, no pudo, por cuanto no pudo, Jehová, meter, este pueblo, en la tierra, de la cual, les había jurado, los mató, en el desierto, ahora pues, yo te ruego, que sea magnificado, el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira, y grande en misericordia, que perdona, la iniquidad, y la rebelión, aunque de ningún modo, tendrá por inocente, al culpable, que visita, la maldad, de los padres, sobre los hijos, hasta los terceros, y hasta los cuartos, perdona, ahora, la iniquidad, de este pueblo, según la grandeza, de tu misericordia, y como has perdonado, a este pueblo, desde Egipto, hasta aquí, Moisés, se convirtió, en un tremendo, intercesor, que aplicaciones, yo puedo sacar, de ahí hermano, que aplicaciones, podemos sacar, de ahí, a quien tiene, nuestra familia, sino a nosotros, para que, podamos interceder, delante de Dios, por ellos, Señor, salva a mi familia, Señor, toque esta nación, Señor, toca a mi sector, clamando a Dios, de rodillas, clamando, intercediendo, por aquellos, que no conocen al Señor, que se van a ir, a una condenación eterna, a una perdición, eterna, a quien, tienen ellos, sino a ti, y a mí, una aplicación, para mi vida, orar, por mi familia, orar, por mis amigos, orar, por mis vecinos, orar, por mi nación, orar, por mi vecindario, la oración, mueve, la mano de Dios, el juicio, se detiene, cuando nosotros, clamamos, cuando nosotros, oramos, la oración, hace, que sucedan cosas, que se cambie, el panorama, que se transforme, la situación, caótica, en la cual, estamos viviendo, o en la cual, están viviendo, otros, cercanos a nosotros, versículo 20, entonces, Jehová dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, lo he perdonado, más tan ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, y mis señales, que he hecho, en Egipto, y en el desierto, y me han tentado, ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado, la verá, Dios perdona, pero muchas veces, hay consecuencias, hay pecados, que cometemos, malas acciones, nos salimos con la nuestra, o nos arrepentimos, y pedimos perdón, Dios nos perdona, nos limpia, pero muchas veces, las consecuencias, vienen, que nos, cogemos un dinero, un negocio mal habido, con una persona, que no es nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa, Dios perdona, pero muchas veces, las consecuencias, nos, nos persiguen, y nos dañan, y dañan, no solamente, a nosotros, sino, a los que están, a nuestro alrededor, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice el versículo 24, pero a mi siervo, Caleb, por cuanto hubo en él, otro espíritu, y decidió, ir en pos de mí, yo lo meteré, yo le meteré, en esta tierra, en la tierra donde entró, y su descendencia, la tendrá en posesión, ahora bien, el amalecita y el cananeo, habitan en el valle, volveos mañana, y salid al desierto, camino del más rojo, para atrás otra vez, dice el versículo 30, exceptuando, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nú, la excepción, fueron ellos, entre, toda una multitud, y entre estos diez, yo digo, soy yo la excepción, o soy parte del montón, en estos dos capítulos, hermano, uno puede pasarse, horas y horas, y días y días, hablando, de esto, y quiero cerrar, dice el versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste, y que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán, la tierra, que vosotros despreciasteis, y fíjense, lo que dice el 28, porque parece, una contradicción, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, a mis oídos, así haré con vosotros, ustedes dijeron, que mejor era que muriéramos, si van a morir, eso fue lo que ustedes quisieron, va a pasar, de aquí, algunas personas, se pueden agarrar, y decir, que hay que tener cuidado, con lo que uno dice, es verdad, hay que tener cuidado, con lo que uno dice, pero no, como un, como un acto, supersticioso, que uno dice, y entonces uno atrae lo malo, no, 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 no de esa manera, porque nuestras palabras, obviamente, tienen poder, marcan, tú puedes dañar, a una persona, con una palabra, tú puedes destruir, a una persona, con una palabra, el bien y el mal, están en nuestra lengua, eso es verdad, pero, llevarlo esto, a un extremo, hay personas, que no quieren declarar, nada negativo, le, le duele una rodilla, y dice, no, 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 a mí no me duele, la rodilla, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, no, espérate, si te duele la cabeza, te duele la rodilla, o sea, te duele, si tiene un problema familiar, si tiene un problema, eh, laboral, o sea, no hay que negarlo, Dios no nos llama, a que neguemos eso, que hay personas, que no quieren declarar, nada negativo, y llegan a un extremo, y se hacen presa, de una doctrina, entonces, porque convierten esto, en una doctrina, Dios les dice a ellos, como ustedes dijeron, a sí mismo le va a pasar, sin embargo, ellos habían dicho, que también sus hijos, le iba a pasar, y Dios dijo, ustedes dijeron, en el versículo 31, dijiste que los hijos, serían por presa, pues no señor, ustedes son los que se van a morir, ellos van a entrar, en la tierra prometida, ahora, ellos van a sufrir, la consecuencia, que van a pasar, 40 años, con ustedes allá afuera, en el desierto, la consecuencia, que nosotros, tomamos decisiones, y pensamos, que las decisiones, nos van a afectar, solamente a nosotros, no, hay personas, alrededor nuestro, que van a ser afectados, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, como ciudadanos, como dominicanos, tú, tú haces algo, y nos va a afectar, a todos aquí, ah pero, y ese que hizo tal fechoría, tal cosa, oh pero esa es de la iglesia cristiana, y ese, y ese sirve allá, ese que se yo, o sea, nos va a afectar, a todos, yo hago algo, eh, pecaminoso, y le voy a afectar, a todos, obviamente, mientras más alta, es la posición de uno, más amplio, es el rango, que uno afecta, o uno está en un lugar, y uno hace una, una barrabasada de esa, y dice, oh es un dominicano, claro, un dominicano, afectamos al país entero, por una acción, las acciones, no tienen, una consecuencia, solamente personal, individual, afecta, para bien, o para mal, porque fíjense, que el Señor dice, que Josué y Caleb, entraron con sus hijos, con su descendencia, con su familia, a la tierra prometida, o sea, las acciones de fe, de valentía de ellos, afectó, bendijo, aún también, a su familia, igualmente, las acciones, de estos diez espías, afectó, también, a su familia, que pudieron entrar todos, en la tierra prometida, de inmediato, sin embargo, tuvieron que volver, al desierto, dice, el versículo 34, conforme, al número, de días, de los 40 días, en que reconociste la tierra, llevaréis, vuestras iniquidades, 40 años, un año por día, y conoceréis, mi castigo, hermanos, esto a mí, me da un, un temor, porque, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, Dios, recompensa, galardona, pero también, cuando, rechazamos, lo que Dios nos dice, cuando somos rebeldes, a lo que Dios nos está diciendo, sufrimos las consecuencias, esa es una de las razones, también, para predicar el Evangelio, porque, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, y va a ir, a una perdición, eterna, por eso, también, por otras razones, pero por eso, por la consecuencia, que hay, de una perdición, eterna, de una, de, 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 de una muerte eterna, debemos predicar, la palabra de Dios, porque Dios cumple, su palabra, y no pensemos, que nos vamos, a escapar, siendo, desobedientes, todo lo que el hombre, sembrare, eso también, va a cosechar, por eso dice la Biblia, que, perfeccionemos, la santidad, en el temor, de Dios, en la medida, que tú tienes, temor de Dios, temor, implica, que tú, sabes, que hay consecuencias, para tus acciones, tú sabes, y ese conocimiento, es sabio, porque te va a ayudar, a protegerte del mal, si tú sabes, que esta es una olla caliente, tú sabes, que si le pones la mano, a esa olla caliente, te vas a quemar, entonces, tú dices, no, por las consecuencias, no le pongo la mano, a esa olla caliente, así mismo, nosotros sabemos, no, si yo me voy, por este camino, pecaminoso, me van a venir, estas maldiciones, y estas consecuencias, igualmente, si hago, la voluntad del Señor, si agrado a Dios, va a ser de bendición, a mi vida, y a todos, los que me rodean, que Dios nos bendiga, amados hermanos, les animo a leer estos capítulos, y a sacar enseñanzas, y aplicaciones para su vida.